Hola amigos, hoy te enseñaré cómo conseguir 4 accesorios, completamente gratis. Para conseguir los cuernos infernales, entraremos al juego. Nuestra misión será, girar la ruleta. Por cada minutos que permanezcas en el juego te darán un giro gratis. Cada cierto tiempo, te darán recompensas de giros y suerte. Y en las recompensas diarias también podrás reclamar giros gratis. Recuerda unirte a sus grupos para tener más suerte. Ahora para conseguir la espada de almas perdidas, nos iremos por esta zona. Aquí en la tienda para reclamarlo, nos piden 1500 monedas. Las monedas, las encontraremos por todo el mapa. Aquí arriba, se muestra la cantidad que vas acumulando. Que tengan suerte amigos. Ahora para conseguir el gorro de gatito, entraremos al juego. Nuestra misión será, ganar 15 veces el juego. Por aquí arriba, se muestra la cantidad que vas ganando. Este juego, se trata de sobrevivir. Y el último que quede vivo, tendrá una victoria. Ahora nos uniremos al juego, y esperaremos el tiempo, para empezar a jugar. Que tengan suerte amigos. Ahora, para conseguir la diadema olímpica, entraremos al juego de las olimpiadas. Nuestra misión será, jugar 5 veces el minijuego de lanzamiento de discos. Ahora nos dirigiremos hasta esta zona, para unirnos al minijuego. Después que termine el tiempo, te irá contando las veces que hayas jugado. Eso fue todo amigos, que tengan suerte, y hasta la próxima. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal.